¿Cuáles son los músculos romboides? ¿Dónde se encuentran y qué funciones tienen? Bueno, pues vamos a ver que son dos músculos, que vamos a tener el mayor y el menor, que se van a situar en nuestro dorso, en la espalda, y que básicamente van a unirnos lo que sería la región cervical con la escápula u homóplato. Entonces vamos a ver que el romboides mayor se origina en las vértebras cervicales de C7 y luego las torácicas de T1 a T4, las apófisis espinosas, y el menor, que vendría un poquito antes, y como su propio nombre indica es un poco más pequeño, pues vendría de las vértebras cervicales de C6 y C7, básicamente. Entonces, desde ese origen veríamos que se van a insertar los dos en el borde interno de la escápula. Entonces van a ser unos músculos que son bastante finitos, pero que cubren bastante superficie. Y básicamente la función que van a tener es estabilizar la escápula, pero también moverla, ¿vale? En abducción, elevación, y sobre todo lo que te decía, fijar la escápula mientras el brazo está haciendo otros movimientos, ¿vale? Entonces ahora te voy a poner el software de anatomía y ya te acaba de quedar claro dónde se sitúan exactamente todos estos músculos, qué forma tienen y cómo se sitúan. Vale, aquí ya los tenemos señalados, ¿vale? Como te comentaba, pues aquí vemos el romboides menor, ¿vale? Que se originaría, pues ahí, en esas apófisis espinosas, ¿vale? Pues desde la vértebra cervical C7, ¿vale? Y que luego bajarían hasta la escápula, ¿vale? Pues todo este borde medial de la escápula. Y luego, aquí en el romboides mayor, ¿vale? Pues también vemos lo mismo, que van a venirse ahí, pues de o C7 o torácico, ¿vale? Porque puede variar entre persona y persona, pero sobre todo van a coger a nivel torácico todas las primeras vértebras, desde T1 hasta T4, T5 más o menos, y va a hacer lo mismo, se va a insertar ahí en el borde medial de la escápula, ¿vale? Y tendremos las funciones que ya hemos comentado. Y hasta aquí la información acerca de estos dos músculos. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.